La Comisión de Asuntos Constitucionales 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 Luego de dos proyectos presentados en la Cámara Por el Diputado Haddad y por el Diputado Giraudo Tras el fallo de la Corte Son para hablar de la aplicación de este derecho en la provincia A través de un protocolo que asegure el acceso a este servicio En el sistema de salud Por eso nosotras venimos hoy a proponerle a estas tres comisiones Otra propuesta Venimos a proponer una ley de adhesión a la guía técnica Para la atención integral de aborto no punible Esta guía ha sido elaborada en el marco del programa De salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud En el año 2007 El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Promueve la incorporación del servicio de aborto no punible En el marco de políticas integrales Junto a la prevención del embarazo no deseado Con dos objetivos fundamentales Primero, contribuir a mejorar las oportunidades En el campo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres Segundo, para garantizar el acceso oportuno Y en condiciones de igualdad A servicios de calidad para el aborto En los casos permitidos por ley La aplicación de la guía técnica Para la atención integral de aborto no punible Permite Favorecer las condiciones de ejercicio De los derechos sexuales y reproductivos Definir medidas para eliminar Las barreras de acceso al aborto Permitido por la ley Y minimizar los riesgos de salud en las mujeres Esta guía De las que estamos proponiéndoles hoy a ustedes A ahondar, profundizar Y adherir como provincia Además establece que el servicio de aborto no punible En el sistema de salud Debe ofrecer un trato humanizado En la recepción y orientación de las necesidades Tanto emocional y física de las mujeres Debe garantizar la atención clínica Debe garantizar información completa Para garantizar a su vez El consentimiento informado de la mujer Y debe ofrecer servicios de planificación Y prevención de embarazos no deseados En la etapa post-aborto Es necesario para nosotros aclarar Que en los lugares donde se disponen Métodos anticonceptivos Como en la provincia de San Luis A través del programa provincial De salud sexual y reproductiva La tasa de aborto en general disminuye Pero la tasa de aborto nunca llega a cero Nosotras entendemos que eso es por diversas causas Pero queríamos mencionar Que primero, hombres y mujeres Siguen sin tener acceso a métodos anticonceptivos apropiados O no tienen información o apoyo Para usarlo efectivamente Por otro lado, ningún método Es por 100% efectivo Y por último Las altas tasas de violencia contra las mujeres Especialmente la más llamada violencia doméstica Llevan embarazos no deseados El aborto Es la primer causa de mortalidad materna En Argentina Y dada la legalidad del aborto Las mujeres igual recurrimos a procedimientos inseguros Poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida Las mujeres enfrentamos Barreras sociales y morales Que hacen demorar La búsqueda de atención médica Además, faltan servicios de salud Para dar una respuesta oportuna y efectiva A los embarazos no deseados Por otro lado, la exigencia En caso de aborto no punible La exigencia de intervención De comités de ética Como ha pasado en otras provincias Autoridades sanitarias La judicialización indebida Han sido las barreras enfrentadas Por las mujeres En condiciones de acceder A un aborto no punible La ausencia de plazos Como en el caso de San Luis Para decisiones profesionales Han generado demoras En la producción de diagnósticos Y la prestación de servicios Esto teniendo en cuenta Casos que había en Argentina Y que han solicitado este derecho Cuando estos casos han sido demorados Resultaron en daño físico Por la prolongación de una gestación Que se intentaba interrumpir Estas demoras en todos los casos Aumentaron el riesgo físico y psíquico Y de muerte En las mujeres que requitieron Un aborto no punible Por estas tres razones Que venían mencionando La mortalidad materna Por causa de aborto Los obstáculos judiciales Y la ausencia de plazos Para los profesionales de la salud La guía técnica Para la atención integral De aborto no punible Tiene por fin reducir Estas barreras de acceso Al aborto En los casos no constitutivos de delito En los casos permitidos por la ley La constitución argentina Los tratados de derechos humanos Reconocen y garantizan El derecho a la igualdad La salud La autodeterminación La privacidad Y la no discriminación Todos estos derechos Están directamente vinculados Al derecho de la mujer A acceder al aborto no punible Por esto Nosotros decimos Que el Estado tiene la obligación De garantizar el acceso A servicios de atención de salud A todas las mujeres El aborto Es un problema de salud pública Que exige servicios Y políticas de Estado Como parte de su compromiso Con la salud de las mujeres Es una decisión política Reducir el número de muertes Causadas por aborto Causadas por aborto Realizadas en malas condiciones Según el programa De salud sexual y reproductiva De nuestra provincia En el periodo 2001 y 2010 La causa más frecuente De funciones maternas Fue el aborto Y representa en promedio El 50% anual De las muertes Maternas En julio de este año Nosotros quisiéramos mencionar El gobierno de nuestra provincia Se sumó al plan de reducción De la mortalidad materno infantil De la mujer y la adolescente La fuente de esto Es el mismísimo Ministerio de Salud De la Nación Que dice Este plan Tiene como fin Lograr la reducción De las tasas de morbi Mataridad materno infantil De la mujer y la adolescente Y generar un espacio de trabajo Con los máximos decisores Políticos y técnicos De la provincia A fin de avanzar En un proceso De planificación estratégica Diagnóstica Y propuesta de abordaje Es decir Que el gobierno De nuestra provincia Ya asumió El compromiso De reducir La tasa de mortalidad materna Lo que implicaría Para nosotros Como mujeres Educación sexual En las escuelas Prevención De parazos no deseados Un protocolo De atención En los casos De violación Y la atención De abortos no punibles La guía técnica Para la atención Integral De abortos no punibles De la que venimos hablando Es de aplicación A las situaciones Previstas En el artículo 86 La interpretación De este artículo En consonancia Con los derechos humanos Las normas nacionales Y las internacionales Establece que Él o la profesional De la salud No ocurre En el derecho De aborto En las siguientes situaciones Que han sido Varias veces mencionadas Pero queremos De hincapié En la perspectiva De derecho De esta interpretación Del artículo Serían cuatro los casos En casos de peligro Para la vida de la mujer En los casos de peligro La salud de la mujer Cuando el embarazo Sea producto De una violación Y por último Cuando el embarazo Sea producto Del atentado al pudor Sobre la mujer Idiota O demente Es decir Que esta interpretación Supone una perspectiva Integral De derecho a la salud El derecho a disfrutar Del más alto nivel Posible de salud De las mujeres Esta idea técnica Garantiza el derecho Al aborto no punible Porque tiene Tres objetivos fundamentales Primero Establecer los procedimientos Para la provisión De abortos Permitidos En el artículo 86 Segundo Presentar el marco jurídico Para la provisión Del aborto no punible En el sistema De salud Tercero Estandarizar Los procedimientos Clínicos Medicamentosos Y quirúrgicos Para la provisión Del aborto no punible En toda la provincia La población A la que está dirigida Esta guía Son todas las mujeres Que soliciten La realización De un aborto no punible En los servicios De salud Y los y las profesionales De la salud Responsables De la provisión De esta práctica Como conclusión De nuestra propuesta Consideramos Que el Estado Provincial No debe hacer Una nueva ley O un nuevo protocolo Que regule El aborto no punible Por un asunto Que ya está regulado Desde 2007 A nivel nacional Y legislado En 1991 Por eso No vamos a profundizar En las críticas Del proyecto Del diputado Giraudo Porque consideramos Que no es acorte Al fallo de la Corte Consideramos Que atenta Contra nuestros derechos Sexuales Y no reproductivos Como mujeres Llevándonos A la reintimización Y en relación Al proyecto Del diputado Dada Consideramos Que el proyecto Tiene la intención De legislar Acorde A nuestros derechos Como mujeres Además El diputado Haddad Ha escuchado A las organizaciones De mujeres Ha investigado Sobre el tema Ha investigado La situación En otras provincias Para poder legislar Acorde a nuestras necesidades Pero reiteramos El Estado Provincial No debe hacer Una nueva ley Sobre algo Que ya está Legislado El fallo De la Corte Inició a las provincias A elaborar Un protocolo De intervención Es decir Un marco De acción Para garantizar El acceso Oportuno Y en condiciones De igualdad Para todas las mujeres Del servicio De aborto No punible Nuestra propuesta Entonces Dejaría al margen Los dos proyectos Presentados En la Cámara Ya que sostenemos No es necesaria Una nueva ley Que regule El aborto No punible Sino una ley De adhesión A la guía técnica Para la atención Integral De aborto No punible Del Ministerio De Salud De la Nación Esta guía Concebida Como un instrumento Con base normativa Puede alcanzar Hasta la última Sala Sanitaria De la provincia Solo de esta forma Podremos aspirar A una política Pública Acorde al cumplimiento De la ley El derecho Igualitario Al acceso Al aborto No punible Por otro lado Quisiéramos decir Que la lucha De las organizaciones De mujeres Sobre todo De la campaña Frente a diversas Situaciones De aborto No punible Ha logrado Modificar Ciertas prácticas En algunas provincias Pero el poder General De la aplicación Del artículo 86 Permaneció Ampliamente Selgado En la Argentina Entonces Cualquier imposición De exigencias Adicionales Tales como La autorización De más De un profesional De la salud Autorización Por auditores Comité de ética Jueces O operadores Jurídicos Periodos Periodistas De espera Y demás Trámites Que puedan representar Una carga Para la mujer Representarán Una violación Del derecho De la mujer A acceder Al aborto En los casos Permitidos Condicionar La realización De un aborto No punible A la obtención De autorizaciones Adicionales Vulnera El derecho Que tenemos Como mujeres A la autodeterminación E incrementa El riesgo De nuestra salud El cumplimiento De las normas Jurídicas Es un deber Del profesional Médico De la médica Pero es sobre todo Un deber Del Estado A garantizar El acceso Nosotros Como mujeres Planteamos ¿Qué pasa Si en San Luis No tenemos Garantizada La atención Al aborto No punible Si en San Luis No se elegir La acorde Al fallo Si no se debiere A la guía técnica Las mujeres Desamparadas Por el Estado Y el sistema De salud Nos tendremos Que ir a otra provincia Para poder Acceder A un aborto No punible Pero cuando Las mujeres No podremos Movilizarnos Por una cuestión Económica O por una cuestión De acceso ¿Qué vamos a hacer? Las mujeres Ya decididas Abortamos Igual Ponemos en riesgo Nuestra vida Nuestra salud Con métodos No seguros A pesar de tener Una parte Del derecho Legislado En nuestro país Quisiéramos recordar Dos casos Que ocurrieron En nuestra ciudad De abortos clandestinos Y no seguros Que terminaron En muerte El caso De Jimena Gómez De 16 años Estudiante De secundaria De la escuela Normal mixta Que la autopsia Determinó Que su útero Estaba perforado Por un elemento Punzante Resultado De un aborto Clandestino En el año 2005 El caso De Silvina Paola Uriarte Una estudiante De 29 años Que una enfermera De un barrio Le llenó El útero De Formol Lo que le causó La muerte En 24 horas El año pasado Es decir Las mujeres Nosotras Las mujeres Que no vamos a poder Acceder al aborto No punible Buscaremos un lugar Personas que nos acompañen Agujas de tejer Sondas 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 Una percha Desarmada Y cualquier método Y cualquier método Sea seguro Nosotros queríamos contar Para abortar En forma un poco más segura Cada semana Una mujer Se nos acerca Para saber Cómo usar Las pastillas Para terminar Con su embarazo No deseado Nosotras estamos Cansadas De vivir la clandestinidad De que las mujeres No podamos recurrir Al sistema de salud Que vivamos Nuestros embarazos No deseados Por fuera del Estado Que vivamos En soledad En miedo Y clandestinidad La búsqueda De información Y de ayuda Que no encontremos Un médico Una médica En el sistema De salud Que nos ayude Que tengamos Que se aportar Los abusos De la farmacia Que nos cobran 150 pesos Cada pastilla Los abusos De los médicos Que realizan Abortos quirúrgicos En clínicas privadas Lucrando con nuestros cuerpos Y con la vulnerabilidad De nuestros derechos Como organización De mujeres No queremos Seguir haciendo algo Que es responsabilidad Del Estado Evitar que las mujeres Sigan muriendo Y que las mujeres Recurran a métodos Riesgosos Para terminar Con sus embarazos El aborto Repetimos Es un problema De salud pública Que exige servicios Y políticas de Estado Como parte De su compromiso Con la salud De las mujeres Por eso repetimos La posibilidad De legislar A favor Del aborto No punible Es para nosotras Una posibilidad De reducir Los abortos Clandestinos Las muertes Y los riesgos De salud Producidos Por abortos Inseguros Por otro lado En las audiencias Hemos escuchado Que se habla De las violaciones Como hechos aislados Como una Situación que se da En ciertos sectores sociales Y aisladamente Y nosotras Queremos decir Acá en la legislatura Que la violación Es una posibilidad Cotidiana En la vida De las mujeres Tanto en el ámbito Privado Como en el público Nosotras Como grupo De mujeres Podemos decir Que hemos sufrido Violaciones En nuestros lugares De trabajo En la vida pública A la salida De un boliche En un descampado La ciudad de noche Es un lugar Donde las mujeres No podemos circular Solas Nuestro derecho A la libre circulación Ya está condicionado Por la hora del día Y por las condiciones Del lugar Donde transitamos Pero este no es El único riesgo También nosotras Por ser mujeres Hemos sufrido Abuso En nuestra propia casa Por nuestras propias Parejas Exparejas Padres Hermanos Padrastros Tíos Y primos Entonces A este derecho vulnerado De no poder circular Libremente Más la violencia Y el abuso Dentro de las familias O fuera de ellas Vamos a tener que Vear otro No vamos a poder Decidir sobre Nuestro propio cuerpo Frente a un embarazo Producto de una violación Esto es para nosotras Una triple vulneración A nuestros derechos Por eso queríamos Traer y mencionar acá El protocolo Para la atención integral De personas víctimas De violaciones sexuales En la Argentina Según este protocolo Y según la ley La violación La violación es un delito De instancia privada Esto quiere decir Que la denuncia No es obligatoria Ni tampoco es un requisito Para la atención física Y psíquica Es decisión personal De la mujer Que fue víctima de violencia Instará a la acción penal Nosotras como organización De mujeres Consideramos Que denunciar Es necesario Que es necesario En otro sentido Hacer la denuncia A la instancia pública Abre la posibilidad De que se condene Al agresor Y permite hacer visible En la sociedad La existencia De la violencia sexual Pero esto No es una obligación De las mujeres No es obligación De las mujeres Denunciar Por ser víctimas De violación Por eso Invitamos A los diputados De las comisiones Presentes A que se interioricen También En el protocolo De atención integral De atención A las personas Víctimas De violaciones sexuales Para poder De alguna manera Complementar La guía De atención integral De aborto No punible Por eso Nosotras ponemos De alguna manera Ahí en la firmina Que la guía De atención integral De aborto No punible Más El protocolo De atención Para personas Víctimas De violación Es una manera De garantizar Los derechos De las mujeres Bueno Para finalizar Nosotras Acá Presentes Algunas Somos mujeres Jóvenes Somos mujeres En edad fértil Somos mujeres Trabajadoras Algunas profesionales Estudiantes Amas de casa Madres Desocupadas Algunas artistas Estas mujeres Que ustedes ven Hoy presentes En la legislatura Somos las titulares De este derecho Y pedimos Que en estas audiencias Públicas Se garantice El servicio Al aborto No punible Que se garantice Nuestra provincia La provincia De San Luis Nosotras confiamos En ustedes Señor diputado Y también En las diputadas Que bueno No están Que ustedes Van a hacer valer Nuestro derecho Que desde una perspectiva De salud integral Y de derechos humanos Van a permitir La legislación A favor de las mujeres A través de la guía Técnica De atención integral Para el aborto No punible Y también Por qué no El protocolo De atención integral A personas Víctimas De violaciones Sexuales Entendiendo Que estas dos Regulaciones Garantizan Las condiciones De ejercicio De los derechos Sexuales Y reproductivos De las mujeres Garantizan Eliminar barreras Del acceso Al aborto Permitido Por ley Y minimizan Los riesgos En la salud Y vida De las mujeres Por eso Para terminar Queremos hacer La entrega A los presentes De copias De estas dos Vías Bueno De la guía De la atención Para la atención Integral Al aborto No punible Y del protocolo Para la atención A personas víctimas De violación En primer lugar Le vamos a hacer Entrega Al diputado Carlos Ponce En representación De la comisión De asuntos Constitucionales Le vamos a hacer Entrega De otras dos Copias Al diputado Fidel Haddad En representación De la comisión De salud Y por último Al señor Julio Braverman En representación De la comisión De derechos humanos Y familia Bueno Confiamos En que este material Pueda servir Para seguir Profundizando Y legislar A favor De los derechos De las mujeres Así vamos Por finalizada Nuestra intervención Confiamos En que el resultado De estas audiencias Públicas Sea una legislación A favor De las necesidades Y derechos De las mujeres Entendemos Que esta lucha Va a seguir En la Cámara En caso de que Esta ley Se proponga Una ley De adhesión A la guía técnica Para la atención Integral De aborto No punible Bueno y nos vamos A retirar Diciendo que Cuando una mujer Avanza Avanza Cuando una mujer Decide Decide Y cuando una mujer Aborta A veces muere